¿Y extra? La extra es la que está abajo, el cojatero. ¿Puedo tener tres extra? Le dije a Pablo. Vamos con Mercado Pago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Dónde están que quiero medias? Sí, sí. ¿Ya te ayudo? Sí, sí. Ok, ¿te pago Mercado Pago? ¿Cuántas están las medias? Bueno. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios trabajando. Mirá, te voy a mostrar. La vende un par 400, tres pares mil. Pero tenés así, mirá, esta calidad. Ok. Tenés así. Eh, no, tres pares. Tres pares, perfecto. ¿Eso también? Sí, gracias. Eso lo mejor igual. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Sí. Estoy para que hagamos una serie de tipos de office y yo soy Duaita. No, Pamela. Sí, sí. La rubia. La rubia. La rubia loca. La novia de Duaita. La amo. Que tiene mil de datos. ¿Eh? Que tiene mil de datos. Sí, pero ese lo mató. El último. ¿Eh? El último. El último. ¿Cuestión? No, contá más del chusmerío ese. ¿Para qué estamos? Para, y este no tiene salsa. Abajo la pez. Ah. No, para, para, para. Escucha. Para, y este tiene chocolate. Olis, este es el que tiene la salsa de frutos rojos abajo, ¿no? No, es el de la otra. ¿Cuál? Este del Kit Kat tenía extra salsa de chocolate. Tiene abajo y en arriba. No, arriba no. Tiene. Tiene en el centro. Tiene abajo y en el centro. Ok, listo. Y este es el que tiene... Ah, listo. Gracias. Y este tiene chocolate. Terejo, ¿che pasé la línea de azúcar en el cortado? Pero yo lo pedí con el cerebro. ¿El chocolate puede ser? Sí, está grabado mi video. Cuando Rafa y yo éramos amigos y no me habían mandado una carta de documentos. Sí, es de chocolate. ¿Puedes avanzar? Llegate. Dale. Eran 60 segundos a un Big Mac gratis. Ah, ¿de verdad? ¿Tienes el papel? No. Tengo uno para la foto de ahora. La 2021. ¿Sirve? Sí. Contá, contá, chisme, Pablo.